Hola chicas, este tuto es muy cortito, solo para responderle a Rafaela Stiles, que dice aquí que como dice este efecto, que yo supongo que es de efecto así de coloreado. Entonces vamos a tratar de mostrarle a Rafaela Stiles como se hace, me encantaría poder hablar en inglés, pero ni idea, así que vamos a intentar una breve comunicación con Rafaela. Sí, perdón, pero bueno, hi Rafaela, I want to show you how to make this effect in Photoshop, ok, just please, please follow my steps because my English is very very bad, ok, so we open the Photoshop, sí, abrimos el Photoshop y suponete que esta es tu aba terminada, ok, you need to finish your avatar Rafaela and after that make this effect, sí, entonces tiene que estar terminada la aba para poder hacer el efecto, ok, so we need to create, sí, a new layer and then click on the layer with your aba and go to image, sí, imagen, adjustment, creo que sería ajustes, and pick desaturate, desaturate, no sé cómo sería, desaturate, and you can see an avatar without color, ok, entonces, una vez que hicimos esto, no me acuerdo, you can do image, you can do image, adjustment, bright and brightness, creo que es, no me acuerdo, pero bueno, bajás un poco el contraste, le subís el brillo o al revés, and ok, that just if you want, ok, then you pick the gradient tool, gradient tool, and select a color, color you want, sí, and just in the new layer, click, click, and, please look, because I don't know how to say, click, and, así, you go, ok, and, y después, que hicieron esto, click here and choose color, yes, you can see how you make the same effect, but, but more orange, ok, but if you don't want, so orange, you can pick here and, bajarle el relleno, no sé cómo se dice, bajarle el relleno, bueno, pero así, es como hicimos este efecto, nada más que teníamos muchas habas, y un color de fondo, ¿sí?, es parecido, solamente que acá use otro color, bueno, ok, Rafaela, I hope you understand, I'm so sorry for my English, but I try, ok, so, good luck with your effect, bueno, chicas, esto fue un desastre, pero no importa, ya en este punto no importa, espero que les haya gustado también para ustedes, sí, para las chicas que la quieran hacer, es lo mismo, solamente que en la portada mía, en vez de naranja, use otro color, que creo que era rojo, vamos a probar a ver si es que era ahora rojo, gradient tool, sí, era rojo, ¿sí?, así, de esta manera, y le pueden hacer varios clics si quieren más color, more clicks is more color, as you can see, ok, bueno, chicas, me voy yendo a mirar mi telenovela, así que nos vemos en el próximo tuto, espero que les haya gustado, y en especial a Rafaela que nos preguntó, un besito grande, see you in the next tutorial.